...a Vicente López. Esta nota, por razones obvias, la vamos a hacer en una barbería. Les decía al principio, ¿no? La literatura, el barba azul de perro que asesinaba a las mujeres, los piratas, feroces, barba roja, barba negra, si le suman tatuajes, tachas, camperas negras, y aquí están, forman parte de un club. ¿Cuál es el nombre del club? Hola, ¿cómo te va, Julio? El nombre del club es Verde Billions Argentina. ¿Traducción? Villanos Barbudos. Los Villanos Barbudos. Es un club que está en todo el mundo. Exactamente, es un club que nació en el 2014 en Los Ángeles, y en el 2015 tuvo su réplica acá. Yo soy el capitán del club. ¿Cuántos barbudos lo forman en la Argentina? Y hasta el momento somos 70 más unos 20 reclutas que están ahí a la espera. ¿Está abierta la inscripción? Está abierta la inscripción. ¿Qué requisito? Los requisitos básicos son una barba de por lo menos 5 centímetros, manejar redes sociales porque es nuestra ventana al mundo, y obviamente compartir los mismos valores del club, que son respeto, lealtad, familia y caridad. Ese es el pilar fundamental. A eso nos dedicamos, hacer obras de caridad. ¿Ustedes son conscientes? Yo citaba la literatura, los personajes, los piratas, el turco, el inglés. ¿Sienten esa reacción de la gente cuando aparecen ustedes con esta apariencia? Y sí, no sé si te habrás dado cuenta recién, pasan las mujeres y se cruzan, o nos miran raro. El club se formó justamente para desmintificar y cambiar un poco la imagen ruda. Si bien hay otros clubes como motos, no es algo que nos identifique. La gente ve la barba, ve los tatuajes, ve las tachas, como decís vos, y nos juzgan, nos juzgan, nos tildan de violento. ¿Prejuicio? Son prejuicios a pesar de... ¿Y qué están haciendo para contrarrestar ese prejuicio? Y tratamos de hacer de esta sociedad tan golpeada, un poco, devolverle algo a la sociedad. Escríbeme, actos concretos. Actos concretos. Los miércoles, todos los miércoles, cocinamos y hacemos recorridas por toda la ciudad, dándole de comer a la gente en situación de calle, llevamos calzado, ropa, abrigo. Y no es solamente ir y dejarle un plato de comida, sino también estar con ellos, charlar. Ya hicimos una amistad. ¿Y esta pelea contra el prejuicio y la maledad la van ganando o la van empatando? Por suerte, sí. De a poco vamos cambiando la imagen de los villanos. Bien, bien. ¿Por qué la barba? Es una forma de vida. La barba es algo que nos identifica, identifica al hombre. Y bueno, es un placer tenerla y cuidarla y juntarnos y hablar más de la barba. Es un club como cualquier club. Intercambian vivencias, sentimientos, tienen este tipo de iniciativas. ¿Cuántos sé que estás en el club? Yo estoy hace tres meses. Ah, ¿sos de los más nuevos? De los más nuevos, sí, sí. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 37. 27 años. Bien, bien, bien. ¿Hay algún extranjero? Sí, sí, sí. ¿De dónde sos? De Venezuela. Tengo unos ocho meses en el club. Vengo referido a Verdelvili en Venezuela. Y ya pertenezco actualmente a Verdelvili en Argentina. ¿Y es satisfactorio esto que están haciendo, que está describiendo Mauro? La verdad que sí, sí. El hecho de ayudar, ya que mucho lo tenía que hacer y no lo hace y nosotros nos ponemos, es bueno. Es bueno y lo ve reflejado en la cara de los que ayudás, los que necesitan, como te reciben. Y a uno lo... No, 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 no